¡Junior! ¡Juniorcito! ¡Deja de estar jugando! ¡Junior! ¡Ay, Dios! ¿Dónde se habrá metido este muchacho? ¿Este niño cree que uno está jugando? ¡Juniorcito! ¡Muchachos! ¿Han visto al Juniorcito? No, ¿por acá no ha venido? ¿No está abajo? No, no sé dónde está. No lo encuentro. ¿Junior? No, papá, no. Fran, tranquila, el público. ¡Sigan trabajando! ¡Sigan trabajando! Otro chaufa de Francesca para la mesa 4. ¡No hay más chaufa! ¡Se acabó el chaufa! ¡No se vende más chaufa! Fran, Fran, cálmate, cálmate. Quiero que veas algo. Dimecito, ¿has visto al Junior? No, abuelo. ¡Ay, caray! Bueno, quizás estuvo jugando en las escondidas y se quedó dormido, ¿no? Claro, puede ser que hace de dormido le pasa a cualquiera. Voy a preguntarle a la bebé. El contacto, don G. ¡Listo! Ya tiene mis insumos. En este momento paso a recogerlos. A ver qué llegó acá. Tengo que llevarme esta telita. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo con mi Richard Junior? Lo estoy buscando por todas partes. Y no lo encuentro. Dime, no, papá. ¡No está Junior! ¡Criatura! ¿Cómo se pudo escapar? Bueno, yo estaba cocinando. Él quería jugar y yo no podía. Sí, bueno, yo estaba jugando con él. Pero luego me distraje y no sé para dónde se fue. ¿Y no se lo habrá robado a su viejo? Porque yo vi algo así en las noticias, ¿ah? Ese lo va a robar a su papá. Su papá es lo menos que le interesa en este momento. ¡Y no hables de robos! ¿Seguro que anda por aquí? Sí, de repente está en el parque. Voy a buscarlo. No debe estar lejos. Sí, compadre. Hay que peinarlo solo. Vamos. ¡Lleven sus teléfonos, por favor! Sí, sí. Los tenemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto lo roto? ¿Has visto a mi Richard Junior? Lo vi antes de ir a hacer mi ronda. Estaba queriendo jugar ahí. ¡Mi nieto ha desaparecido! Richard, ahora tú vas bajo la manga. Quiero que veas a tu clientela. Mira cómo disfrutan de la experiencia, Francescas. Tengo que compartir esta delicia. Tengo que compartir esta delicia. El plato de esa mujercita es nuestro plato estrella. ¡Ahí está el genio! No, no, perdón, perdón, pero no. Ella es la responsable de esta experiencia. ¡Ella es Francescas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué quesitos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Estamos rompiendo, estamos rompiendo, muchachas! Cada hora que pasa tenemos más seguidores. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Y los comentarios están increíbles! ¡Es que sigue, eh! Bueno, a ver, tenemos ahora que mover redes, pe. Que mover redes. Hay que darle a la gente sus cositas para que no se desenganche. ¿Ya? ¿Como qué, pues? ¿Como qué? No sé, no sé, pero... Tiene que ser carnesita nomás. No, no. Yo mis carnes no las muestro ni locas. Muestra las tuyas. No seas sana, pero no seas palta. No. Me estoy refiriendo a algo interesante. Algo que realmente sea interesante para ellos, pe. ¡Ya! ¡Lo tengo! ¿Qué pasa? ¡Un acorio! ¡Esa rubia! ¡Bien! Está pensando como artista. Obvio. Está bien, pero tiene que ser ahorita, pe. Tiene que hacerlo ahorita, nada más. Porque si no la gente, el toque nomás se olvida. ¡Ya, mira, mira, mira! ¿Qué pasa? Es mis pasos. Es mis pasos, mirá. ¿Qué pasa? ¿Con mi cemento? Oye, pues. ¿Qué pasa? No, está media dura. ¿Qué pasa? Mirá, mirá, escúchame. Estoy ladrado. ¿Entiendes? Yo estoy tuneado, pe. Me cambio tú. Tienes que cambiarte, pe. Vas a ir a la parroquia, come la vaina. No, no. En serio, pe. Tienes que tunearte, perro rubia. Ay. ¿Cómo me va a pedir que le pregunte eso? Prima. Estoy mal. La gente me mira en la calle y piensa que soy feo. Ya ni siquiera me puedo concentrar en mis estudios porque... porque me siento horrible. Ay. Me da mucha pena mi primo, pero... si le pregunto a la señorita Lesia, lo más probable es que me diga que le parece un ah, que es un espantoso. Ay. Y ahí sí, a mi primo le da un patatús. Aunque... puedo llamar a la señorita Lesia y, de alguna manera, hacer que diga lo que mi primo quiere escuchar. ¿Sí? Eso lo voy a hacer. Pero, ¿cómo grabo la llamada? Vaya, pero si es la ganadora del viaje. Ah, hola joven. ¿Qué pasa? Joven, ¿usted sabe cómo grabar llamadas? Porque quieres grabar a tu novio, Esteban. El Sebas. Sebas. Y no, no, no es para él. Es para una entrevista telefónica que tengo que hacer. Es una entrevista a una doctora. Me lo han pedido como tarea en mi instituto. Ah, claro. Bueno, lo puedes hacer desde la función del teléfono o te puede bajar una aplicación. ¿Me puede enseñar cómo se hace? Sí, claro. ¿Tienes tu cel? Sí, sí. Traer a Charo y su chaufa fue solamente una decisión de negocios. Las ventas se están subiendo. La gente pide para llevar. Nada justifica que me ocultes las cosas. No, no te estaba ocultando nada. Solo quería que te enteres de la mejor manera. Viendo los resultados. Está bien, confío en ti. Pero no quiero más sorpresas. Mi amor, yo solo quiero demostrarte que el Francescas puede llegar a ser un imperio. Tú confiaste en mí y yo no voy a defraudarte. Entonces no me defraudes. Cuatro chaufas de Francesca para llevar. Me voy y te veo en la casa. A mi tampoco me gusta tener a esa mujercita en la cocina. Apenas logre copiar su receta, la despediré. De patitas a la calle. Chaufa. Solo necesito unos cuantos días para descifrar su receta. Tres chaufas de Francesca para llevar. Mejor me apuro a guardar mi tupper. No me vayan a dejar sin chaufa. ¿Cómo vas? Ocupada, pero después quiero hablar contigo y la señora Francesca. ¿Lo dices por lo de hace un ratito? No le dijiste nada. Yo quería sorprenderla, pero parece que la sorpresa no le cayó muy bien. Bueno, Diego, entonces yo no tengo nada que acercar. No, no, no. Al principio no le cayó bien, pero después, al ver el éxito de tu trabajo, está encantada. Está feliz contigo, Francesca. ¿Y por qué no me lo dice ella? Es que ella se fue. Es que la llamaron de emergencia para una reunión de negocios. Así son las empresarias exitosas. Más bien, te quedan insumos, ¿no? Sí, sí. Me quedan insumos para unos veinte platos. Diecinueve. Guárdame uno, por favor. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, no, no. Todavía no, Tere. Pero ahorita lo vamos a encontrar con el ojo de halcón. Pero rápido, por favor. Que cada segundo cuenta, Félix. Ya, Tere, pero no me desconcentres, que van a hacer que estrelle mi chinchilejo. ¡Es que es mi hijo! Pobrecito el Junior. Debe estar asustado. San Juan bendito, protégelo. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Es el muñeco del Richard Junior! ¿Por qué estaba en el suelo? ¡Ay, no! Le han secuestrado al guambrillo. Y mientras se lo llevaban, se le cayó su muñequito. ¡No! ¡No! ¡Mi criatura, papá! ¡De verdad! ¡No! 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 Me has artitánche. ¡No!